En un mundo tan oscuro tú me hallaste Me escogiste, me limpiaste y me salvaste Y me sonreíste mostrando tu piedad por mí Reconozco que eres todo lo que quiero Ese amor que me das profundo y sincero Con mi corazón desierto te digo hoy Señor Mi alma tiene sed de ti, solo de ti, solo de ti Mi alma tiene ante de ti, solo de ti, solo de ti Tú eres mi paz, mi caminar, mi vida y mi dueño No hay jamás alguien así, tan fiel y verdadero Con mi corazón desierto te digo hoy Señor Mi alma tiene sed de ti, solo de ti, solo de ti Mi alma tiene ante de ti, solo de ti Solo de ti, solo de ti Mi alma tiene sed de ti Mi alma tiene sed de ti, solo de ti Solo de ti, solo de ti Solo de ti, solo de ti Mi alma tiene sed de ti, solo de ti Mi alma tiene hambre de ti, solo de ti Mi alma tiene hambre de ti, solo de ti, solo de ti Y sobre los montes y collados Yo sigo buscando que vuelva mi amado Ya el invierno se ha marchado En cantico nuevo, en cantico nuevo Mi alma tiene sed de ti, solo de ti Mi alma tiene sed de ti, solo de ti Mi alma tiene sed de ti, solo de ti Solo de ti Solo de ti